Los accesorios más fáciles de realizar para mi hotelidad. Hola familia Aisha y bienvenidas las personas que pasan por primera vez al canal. Yo soy Ayana Maestre y te invito a quedarte a tener estos accesorios maravillosos. Van a ser aretes, pulserita, shoker o gargantilla y tobillera. Con técnicas súper fáciles, no se imaginan cuánto. Así que quédense a ver el tutorial. Y bien, comenzamos. Lo primero es buscar nuestra cinta métrica y nuestras moneditas. Las que yo les había mostrado, que había comprado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir nuestro cuello, nuestro tobillo y nuestra muñeca para poder hacernos estos accesorios. En mi caso, mi cuello mide 31 centímetros. Esa medida no es la que yo voy a utilizar para cortar esta cinta exactamente 31 centímetros. Es decir, a esto hay que colocarle al final una maleta, que es este elemento que está acá. Y luego añadirle un broche pico de loro y eso va a sumar centímetros. Entonces, ¿a cuánto vamos a cortar la cinta? Si es 31, le vamos a restar 2 centímetros y medio. Por ende, yo debería cortar esto a 28,5 aproximadamente por acá. Ahí, más o menos, es que yo debería realizar mi corte. Para lo que es el shoker o collar, gargantilla, como le quieran llamar. Para la tobillera, mi tobillo mide 20 centímetros. Aplicamos exactamente lo mismo. No voy a cortar a 20 centímetros la cinta, sino que le voy a restar 2 centímetros. Le pueden restar si quieren. Entonces, pueden cortar a 18 en este caso. Y en caso de mi muñeca, me mide 14 centímetros. No corto acá, sino que yo lo voy a cortar como a 13 centímetros. Le voy a dejar solamente un centímetro a la muñeca para añadirle balines, argollas y etc. Entonces, una vez que hayas realizado los cortes, ya yo lo hice para poder avanzar. Acá les tengo, por ejemplo, el del collar. Como ven, el corte está realizado a 28,5. Ya yo le añadí las maletas y las argollas. Solo le falta el pico del oro, que ya les explico cómo se coloca. Y por acá tengo la pulserita, que ya le añadí una maleta y ya mismo les explico cómo se añade la otra. Entonces, vamos a buscar nuestro pegamento instantáneo de la marca que prefieran. El pico del oro, una argollita, puede ser mediana o grande, como guste, dependiendo de la cantidad de centímetros que hayan dejado también para ese espacio. Y acá está. Ya ya había cortado. Entonces, ¿cómo se coloca este elemento? Como él tiene dientecitos, de hecho en algunos países se llaman el broche tipo caimán, hay personas que no le colocan pegamento de ningún tipo. Yo sí, porque pues siempre quiero que queden las cosas muy seguras y prefiero bailar firme y que no ande mi pulsera por allí bailando por mí. Entonces, vamos a buscar la pinza plana. Ante todo, ustedes lo que hacen es probar, probar que quede bien, verificar y luego entonces sí le colocan el pegamento. El pegamento no lo pueden colocar directamente así, por una razón. Esto tiene un orificio aquí y entonces puede salir, esparcirse ese silicón y bueno, una película de terror. ¿Qué vamos a hacer? A rellenar un poquito las paredes. Así, ¿ve? Un poquito nada más. No todo, sino así. Y luego la colocamos con la misma pinza plana y con mucho cuidadito de que no se te vayan a pegar los dedos. Eso no es divertido. Ahí, cerramos con fuerza en el centro y luego en los laterales. Y si ha quedado por allí algún excedente, lo puedes cortar con tu tijera y también puedes pasarle el encendedor como para sellarlo. Con mucho cuidado. Y ya está. Listo. Ahora, una argolla, la abrimos y luego utilizamos a la pequeña. Una torsión hacia adelante y hacia atrás. Insertamos el brochecito pico del oro. Y lo vamos a introducir en ese arito de la maleta. Y listo. Súper rápido, súper sencillo. Y para que esto pueda cerrarse acá cómodamente, esta argolla ahí entraría, pero de verdad muy incómodo. Entonces prefiero colocarle un aro así, como que más grande. Inclusive le puedo añadir a este diferentes tamaños, incluyendo otra argolla. Y de ese modo, cerrar y tener dos opciones para que no me quede tan apretadita la pulsera. Acá está. Cerramos. Y listo. Un cierre sencillo. Por acá, si le cae una monedita, vamos a añadírsela. Para que no se vuelva a caer, en lugar de cerrarla así, lo que podemos hacer es cerrar doble. En lugar de cerrarla normal, doble así. Y ya no se sale. Listo. De ese mismo modo, se cerraría tanto el shocker, la parte de la gargantilla, y del mismo modo se cerraría también la tobillera. Así que esto es lo más sencillo del mundo, se lo tienen que hacer. Ahora, un tip que les doy. En caso de que la cinta que se hayan comprado no venga con las moneditas, y obviamente eso es como que el toque oriental que le queremos dar a nuestro proyecto. Y supongamos que tienen una cinta así. O sea, la tienen, pero sin las monedas. Entonces reciclan las moneditas de sus caerines. Y yo por aquí ya tengo unas armaditas. Supongamos que ni siquiera tienen esas argollitas. Entonces estas, miren, aquí tienen una argollita donde ustedes pueden insertarle la moneda. A cualquier cinta que tengan, o le abren un orificio a la telita, y ustedes añaden sus moneditas recicladas. Y listo. No pasa nada. Seguimos bailando con mucho sonido. Entonces, ahora, ¿qué vienen los aretes? Ya sabemos cómo se cierra lo que es la tobillera, el shocker y la pulsera. Los aretes serían reciclando también moneditas de esa misma cinta. O sea, sacamos de allí mismo un par de moneditas o más, las que tú gustes. En este caso, como ellas traen su propia argolla, lo que haces es abrir una, la sacas, repites lo mismo. Súper rápido, más rápido imposible. Mira, acá está. Para cerrarlo, el ticto les doy es el siguiente. Como esta argolla es, como que bien flaquita, bien endeble, en lugar de cerrarla y que quede simplemente aquí así. Lo que vamos a hacer es darle un efecto como doble. Así. No sé si se puede visualizar bien. Ojalá que se pueda entender. Y ya está. Por lo que ya yo tenía unos elaborados. Para que ustedes vean. Si le colocan dos argollas, como queda. Si le colocan una argolla, como queda. Un plan subjetivo, lo que nosotras queremos mostrar al momento de bailar, de expresar. Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo la pasé súper bien haciéndolo. Es súper fácil y con ese material se pueden hacer cojines, se pueden hacer un montón de cosas. Espero que consigan los materiales en sus países o cualquier elemento parecido que tenga moneditas. Y si tienes moneditas y las quieres reciclar, no te pierdas los próximos videos porque también te voy a enseñar cómo reciclarlos. Este es un accesorio ideal, ahorita que viene la temporada navideña y vamos a tener un montón de presentaciones y seguramente queremos economizarlas. Así que bueno, les invito a suscribirse, a dejarme saber en los comentarios qué les parecieron los accesorios, si se los harían. Y bueno, les invito también a suscribirse a Manualidades Dayana, donde allí pueden aprender otros accesorios diversos para sus presentaciones también. Activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Bye.